Con la entrada del verano y sobre todo en la Semana Santa, muchas personas deciden ir a los diferentes balnearios, por lo que el epidemiólogo Miguel Orozco recomienda a la población que hay que considerar esa situación ante la presencia del COVID que se mantiene y otras enfermedades que puedan haber, sobre todo en algunas aguas contaminadas. Hay que pensar que para poder tomar esa decisión hay que considerar todos los factores, desde el transporte, donde vamos a ir en algunos casos hasta asinados con otras personas, habría que pensar en alternativas más higiénicas, ¿verdad? También hay que pensar de que uno se dirige a balnearios donde hay que considerar también la calidad del agua. El agua donde nos vamos a bañar tiene que ser un agua certificada por el Ministerio de Salud que tiene esa función durante el verano. Tiene que ver con la presencia de contaminantes, químicos, biológicos, donde puede haber bacterias, parásitos, etc. O incluso físicos como son vidrios, pedazos de hierro y otros materiales que pueden dañarnos, ¿verdad? Que pueden lesionarnos. Importante tomar decisiones también y platicar con los adolescentes y los jóvenes para que ellos puedan tomar la mejor decisión posible acerca de cómo disfrutar mejor esto en los balnearios. Hay que pensar también qué es lo que se va a consumir. Hay que llevar suficientes líquidos, frutas, la alimentación que no debe de ser pesada porque si se van a estar bañando no debiera de ser así. También el hecho del consumo de bebidas alcohólicas. Resulta que se gasta demasiado dinero en eso, pero también se expone a la familia y al veraniante a un peligro innecesario. Orozco afirma que otro problema que se puede presentar es el golpe de calor y recomienda tener mucho cuidado. Insolación por exposición severa y prolongada al sol en horas que no es adecuado hacerlo, no llevar las ropas apropiadas, la exposición a vectores como los mosquitos. ¿Qué más puedo decir? No quiero echarles a perder el verano, pero hay que pensarlo bien, somos gente responsable. Noticias 12, Darlene Tellez.